Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsberg Yarba. Hoy traemos un nuevo tutorial de Illustrator. En esta ocasión vamos a ver cómo incrustar imágenes. Seguramente alguna vez han tenido este error. Que tienen sus archivos de Illustrator, jalan imágenes, pero cuando se van a otra computadora o a otra sesión, simplemente sus fotografías desaparecen, se desvincularon y ahora nuevamente tienen que vincular. Entonces, para eso se necesitan incrustar las fotografías dentro de Illustrator y no tomarlos como archivos ajenos a nuestro archivo. Así que sin más, comencemos con este video. Ok, pues quiero empezar con este archivo que tengo varias fotografías y que ninguna de estas está incrustada. ¿Y cómo sabemos que no está incrustada? Bueno, la forma más sencilla, sin echar tanto choro, es que al ver nuestras fotografías seleccionadas, podemos ir a la barra superior y vamos a ver que dice incrustar. Esto básicamente nos indica que nuestra foto no se ha incrustado. Simplemente le damos aquí en incrustar y fíjense en estos noditos que tienen nuestras imágenes. Al momento de que se incrusta, aparecen o dejan de aparecer esas X y los toma como un rectángulo, un cuadrado como tal. Eso nos va a indicar ya aquí si nuestra imagen está incrustada o no. Es otra forma que podríamos ver, pero bueno, la principal es ver acá arriba y si no, solamente seleccionando nuestra imagen y viendo el contorno de nuestra imagen, si está con una X en medio o no. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo aquí tengo otra imagen, pero en este caso está en una máscara de recorte y entonces tengo varias máscaras de recorte y tendría que entrar a cada una de ellas para poder incrustar una por una. Así que el siguiente método o paso que podemos hacer para incrustar fotos es muy sencillo. Nos va a ayudar muchísimo cuando tenemos este tipo de imágenes o cuando tenemos muchísimas imágenes más que esto y necesitamos hacerlas todas de un jalón. Entonces vamos a ir a Ventana, después vamos a ir a Enlaces y aquí en Enlaces vamos a tener esta ventana en la que nos va a indicar todas las fotografías que tenemos enlazadas en nuestro archivo. Todas estas que tienen este cuadrito por aquí nos indica que ya fueron enlazadas. Todas las que no tienen este cuadrito nos indican que siguen sin incrustarse. Entonces vamos a seleccionar todas, presionar la primera imagen y con la tecla Shift presionamos en la última imagen que queremos incrustar. Vamos a ir a estas tres rayitas y vamos a buscar donde dice Incrustar imagen. Y en automático nos hace aquí la incrustación de todas las imágenes que tenemos en nuestro documento. Esta sería la forma más rápida sin tener que ir a seleccionar imagen por imagen. Así que bueno, pues espero que les haya servido este tutorial. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya sean en la parte de comentarios y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.